Yo vivo en la quinta región de Valparaíso y nosotros aquí en el interior de Santa María, provincia de San Felipe, tenemos una sequía tremenda de grande. Incluso hay ciertas plantaciones que ya no van a producir el próximo año porque si no llega la lluvia, que tampoco es una solución porque falta mucha agua, vamos a tener problemas graves. Yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo como gobierno regional para solsanar este problema? Crear desalinizadoras en la costa sería la única solución para poder traer agua hasta el interior. La verdad es que la problemática de desalinizar el agua es importante, pero hay métodos que se están utilizando en otros países donde se va decantando la sal en niveles para que no sea un problema de saturar el agua y salarla. Eso se puede hacer en las fosas que están al frente de Valparaíso, que son profundas, y se pueden hacer por decantamiento y por absorción, digamos, gradual. O sea, mientras más vaya profundo el agua salada hacia las profundidades, se va disolviendo en el tiempo que va bajando. Eso es una necesidad que tenemos que hacer ahora, porque si no, nuestros campos no van a producir.